¿Se imaginan el estilo de vida en una isla en medio del Caribe? Una vida llena de lujos, suntuosidades y opulencia. Bienvenidos a Santo Domingo, la capital del país con mayor proyección económica del Caribe en los últimos 30 años. República Dominicana ¡Ay, ay, ay! Seguimos con la serie de República Dominicana. El día de hoy tengo aquel video que siempre levanta suspicacia entre la gente porque desde mi punto de vista extranjero voy a tratar de averiguar, voy a tratar de sumergirme en la zona de gente que tiene plata de todas las ciudades. En este caso, obviamente, estamos en Santo Domingo, en la capital dominicana, capital del flow, capital de la bachata, del merengue, de las habichuelas bien ricas. Hoy va a ser un video bastante sencillo, pero con un contexto y tema muy profundo que tenemos que analizar muy bien. Hoy vamos a descubrir la zona de los popis o la gente que tiene plata, como se le llama aquí en Dominicana, los popis. Vamos a ver cómo viven, cuánto gastan, cuánto cuesta vivir aquí, en qué parte de Santo Domingo está y tratar de hacer lo que ellos hacen. Buenos amigos, les doy la bienvenida a este hermoso video. Espero que les guste y a conocer juntos lo que viene a ser Santo Domingo. A diferencia de otros países, la gente que tiene dinero suele alejarse del centro, suele estar bordeando la ciudad, ya que como hay un poco más de espacio, tienen lo suficiente como para comprar casas más grandes, un piso de dos pisos. Aquí en Santo Domingo, desde mi perspectiva y de lo que me han dicho los dominicanos mismos, es que la gente con plata está ubicada aquí en el centro. Y hay dos zonas especiales. Si hay muchas más, coméntalas en la parte de abajo para poder conocer y por qué no hacer una segunda parte de Millonarios en Santo Domingo. Naco y Piantini. Estas son las dos zonas que coincidentemente están juntas, es donde más se alberga la economía. A ver, el video está haciendo de Millonarios en Santo Domingo, pero creo que se va a venir la lluvia más fuerte que he visto en mi vida. Chéquense por allá, por allá lluvia, por allá el cielo ya se va a romper. Yo me tengo que esconder porque yo vengo de una ciudad en donde no llueve nunca. Y acá en Santo Domingo ya me ha tocado como 25 mil lluvias. Ahora, ojalá que el video no se pase a sobreviviendo en una tormenta de relámpagos aquí en Santo Domingo. Bueno, quiero recalcar y quiero preguntarme, ¿qué onda con las matrículas de Santo Domingo? Bueno, del país entero, porque mayormente no es obligatorio llevar matrícula o placa en la parte adelante del carro. Siempre lo llevan atrás, 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 atrás. En la parte de adelante no llevan. Sin embargo, hay carros que tienen placas europeas en la parte de adelante. Es muy, muy gracioso y todavía con el logo de la Unión Europea y con una D que viene a ser, no sé si de Denmark o de Deutschland, Alemania o de Dominicana aquí en República Dominicana. Eso me tiene una incógnita increíble. Póngalo abajo en los comentarios, por favor. A ver, la cantidad de carros modernos que hay aquí en Santo Domingo es abismal. Y más por esta zona se ve con normalidad camionetas, Mercedes, Porsche, Supra, carrazos, Chevrolet, carros americanos. Y eso se debe mucho a lo que aquí mucha gente fácil es de importar sus autos. Incluso en las ventanas de los autos hay una palabra que dice Seaboard y eso significa que es un carro importado. Entonces la gente lo deja como para decir, ¡ay, mira, mi carro es importado! Pero chéquense, esta parte de acá, solamente en esta calle he visto carrazos. Por allá miren, Mercedes, Tafor. Si yo solamente veo esto de Santo Domingo digo, ¡guau! Mucha gente tiene un buen poder adquisitivo para poder comprarlo. Y ahora, yo he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos bastantes veces y me he dado cuenta que aquí en Santo Domingo hay una influencia americana importante que se ve reflejada tanto en el estilo de vida de los dominicanos y también en la forma de construir. A ver, luego de sobrevivir un poco a la lluvia ya se aclaró un poco el cielo. Tengo que hablar de algo importantísimo que es ya un poco más de los dominicanos, su estilo de vida, obviamente el poder adquisitivo que pueden llegar a tener o el promedio que ganan los millonarios o la gente que tiene mayor poder adquisitivo aquí en Santo Domingo. Eso va muy bien relacionado a lo que es la educación aquí en Santo Domingo. Y cabe recalcar que para tener una buena educación aquí en Santo Domingo hay que pagar. Hay universidades en donde la pensión anual viene a ser entre 3.000 a 4.500 dólares. Obviamente va a cambiar por el rango de la carrera o los estudios que se quieran llevar. Y en el colegio no está tan alejado a lo extremadamente caro. Baja un poco obviamente porque es un colegio primario, secundario, pero hay colegios en donde llegan también hacia los 2.500 dólares por año en educación primaria y secundaria. A ver, ustedes confirmen si es caro o no es caro para mí, si es un monto en donde el que percibe el ingreso mensual para poder pagar absolutamente todos los servicios y todas las comodidades, tanto en educación y dentro de la casa, tiene que tener un buen suelo. Y uno casual se encuentra rico carrito por ahí, mire. Es que la cantidad de carros que hay acá y buenos carros es alucinante. A ver, el sueldo para comprarte estos carros debe ser algo considerable. Y es muy muy importante en la industria aquí que se lleva más a cabo en República Dominicana. Una es la industria obviamente del turismo y la industria de aduanas porque tienen un buen puerto que entra y sale en cantidad numerosas en volúmenes de dinero. Entonces, el sueldo promedio, a ver, el sueldo promedio de cualquier dominicano o el que vive en la capital es de 2.000 dólares. Ahora, el promedio alto, porque hay gente que vive con obviamente el básico que viene a ser 400 dólares. Pero, el sueldo promedio para poder darte ciertos lujos es a partir de los 2.000 dólares mensuales. Lo que no pude encontrar son las profesiones, así que ustedes me ayudan abajo poniéndoles cuáles son. Obviamente, las más tradicionales siempre van derecho y medicina o cualquier deporte, ¿no? Puede ser la industria del béisbol, que es muy fuerte acá, la de básquet y obviamente los canales de medios de comunicación. ¡Ay, ay, ay! A ver, quiero contarles que aquí en Santo Domingo, en la parte de los popis, hay muchísima cadena internacional, muchísima comida extranjera que ni siquiera hay en mi país. Bueno, yo soy de Perú, para los que no sabían, para los que se preguntaran, ¿sí? Yo soy del mismo país de Machu Picchu, de las llamas. Y bueno, quiero decirles que, por ejemplo, Krispy Kreme sí hay en Perú, pero Wendy's no, absolutamente no hay. Y creo que no he visto tampoco Apple Bees. Y si hay Apple Bees en Lima, pues confiérmelo, porque no estoy seguro. Ahora estamos ingresando a la segunda zona más popi de todo lo que viene a ser Santo Domingo, que es un nombre italiano que siempre se me complica. Lippiani, Piantini. Sí, esta es la zona, y que también se comparte mucho con las zonas hoteleras, ya que como el centro colonial de Santo Domingo es muy requerido por los turistas, esta parte donde están los popis es una buena segunda opción. Pero acá hay mucho más lujo, no tanta tradición como en el centro colonial. A ver, si hay algo que no hacen los popis, es lo que estoy haciendo yo ahorita, que viene a ser recargar su celular prepago. Bueno, yo soy de otro país, soy extranjero, así que toca. Ahora vamos a recargar con un solamente día ilimitado porque mañana nos vamos a otro país. Entonces, aquí en Dominicana, en Santo Domingo, puedes recargarlo en estos loteca, que son como juegos para ganar, que sea por suerte o porque realmente te lo mereces. Y bueno, estamos recargando 50 pesos, que vienen a ser casi un dólar para internet ilimitado. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Yo siento que sí, vale la pena y que es un recurso en internet demasiado barato aquí. Vale. ¿Cuánto tenemos? 50. Estos son los billetes dominicanos, papá. ¿Pero qué? ¿Un popis vas a verte 50? Ellos siempre desde mil para arriba, obviamente. A ver, mamahuebazo, ¿qué es lo que? ¿Estamos activos o no estamos activos? De modo de los popis, no me sale el acento dominicano para nada, créanme. Y lo he intentado un poco. Ahora, quiero que me digan, esto es muy importante, los videos anteriores del Santo Domingo han sido el Bajo Mundo, ha sido el Barrio Peligroso y se escucha mucho dembow, mucha bachata, mucha salsa, música fuerte, se baila bastante reggaeton underground, que lo vimos mucho en el Bajo Mundo con el teteo. Quiero ver y quiero que me digan, como yo no he podido tener contacto con los popis, no he podido tener algún amigo de este entorno social super popi aquí en Santo Domingo, quiero que me digan si bailan lo mismo, bachata, merengue, salsa, si bailan el reggaeton así underground, también por lo que sé es que cuando un dominicano tiene bastante pasta, bastante cuartos, como le llaman acá, cuarto, sácame el cuarto, que lo que es que viajan y se van a vivir a Europa o Estados Unidos. Para que vean, para que sepan cuánto están las casas, una villa aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, está un millón quinientos mil euros, chécate ahí, un millón quinientos mil euros en la villa distrital de Santo Domingo. Pero la más cara, esta casa de lujo en Santo Domingo, Distrito Nacional, que viene a ser el centro, si no estoy mal ubicado, cuesta dos millones cuatrocientos treinta y tres mil euros. Entonces, que es un... Es un platal. Y miren, chequense esto que les quiero mostrar con mucho entusiasmo. Mi Instagram, vayan a seguirme y también suscribirse al canal, obviamente. No, no paro de sorprender de todos los barrios hermosos que estoy viendo aquí en Santo Domingo. Ya esto tiene su identidad propia. Miren, yo no es bueno comprarlo, no es bueno, digamos, estar diciendo se parece a tal, se parece a tal. Yo creo que esta parte de Santo Domingo ya es totalmente único. Esto sí es súper, súper dominicano. ¿Y saben lo que hace bastante dominicano a esta parte de acá? Es la gente, la gente, la idiosincrasia de la gente, esa alegría, ese sabor, ese amor. Estaba caminando ahorita para el centro comercial que quiero llegar, pero son como 15 o 20 minutos caminando. Y me encontré con este lugar que es impresionante. Y la cantidad de carros, camionetas, Land Rover, Audi. Es atroz, atroz. Yo creo que eso sí, de donde he viajado, de las partes popis, Santo Domingo saca una ligera ventaja por la cantidad de carrazos que hay. Ay, 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 hemos llegado al centro comercial Blue Mall, papá. Cuánta opulencia, se respira el dinero, se respira los dólares, los cuartos por aquí. Y bueno, obviamente es sensible grabar por acá, por eso le estoy haciendo la escalera, pero le estoy dejando bastantes tomas de apoyo. Y me voy a ir a probar algo para ver los precios, mostrarle la carta, qué tan caro es, qué no es tan caro acá. Pero me he dado la vuelta desde el primer piso hasta el último piso, que es un gimnasio. Y hay bastantes tiendas de lujo, como no tienen idea. Muchas señoras fancies comprando en diferentes marcas. Y hemos llegado al patio de comida principal. Pero voy a comer algo acá suave, o probablemente me tuve un café. Y luego me suba a Rí, bueno, suba al tercer piso, donde encontré un postrecito que a mí me encanta. A ver, amigos, estoy infiltradísimo en el mundo popi, por Dios, ¿qué es esto? Me he venido al principal restaurante que está en el centro de lo que viene a ser el mall. Y bueno, ya me dieron la carta y no sé cómo será la expresión para estar sorprendido, pero es como en Perú se llama Asumare. Está todo re carísimo. Los precios son muy similares a lo que había en el centro cuando entré a Puerto Pata, a la pata del pirata. A la primera taberna en ese continente. En el primer video está la pata de perro, no me acuerdo. Bueno, ya me entregaron y vamos a ver cuánto es el tema de las pastas para que más o menos se guíen. Está una pasta risotto, el máximo, el más caro que es el seafood, espagueti, que es con mariscos, 1050. Eso equivale a 20 dólares el plato. Luego tenemos lo que son sushis, el más caro que viene a ser solamente una barrita, 500 pesos prácticamente, que viene a ser 10 dólares. Entonces, no, amigo, un desastre la tensión, no quiero matar a este restaurante, pero, o sea, estoy como 20 minutos esperando en la mesa que alguien me atendiera. No está lleno, entonces, bueno, y me diré cómo metí. Y me iba a pedir una ensalada mediterránea y un café, que iba a ser como 500 pesos más 200 pesos, 700 pesos, porque quería vivir la experiencia. Y cuando ya llegó el mozo, después de 20 o 25 minutos, que es un montón de tiempo para que recién se acerquen a decir, oye, ¿qué vas a pedir? El dije, mira, te iba a pedir algo, pero ya no quiero porque me has hecho esperar un montón. Perdón. Solamente voy a querer un americano. Y mira cómo me traen el americano, che. Todo derramado, po. ¿Qué habrá pasado con el mesero? De repente no es su día, no es su culpa. Pero bueno, es un americano. Vamos por el postrecito, ojalá me lleve una mejor experiencia. Mira lo que es esto, papá. Rico torta de zanahoria, o mayormente conocido como carrot cake. ¿Sabes cuánto me salió la payasada de creerme popi? Ah, 20 soles. O viene a ser 250 pesos. No, 290 pesos. Sí, me han cobrado 20 soles, que eso es como 6 dólares. Un carrot, no. Amigos, ni en Lima cuesta así. En Lima lo más caro es 15 soles un carrot cake. Pero ojo, está grande. Está grande, vamos a probar. Me han dicho que es uno de los mejores, por eso tenía hartas ganas de comer aquí. Vamos a comer esto, papá. El queque está durito, no está mantequilloso. O sea, no tiene mucha maniquilla. Pero la crema pastelera está en su punto, mis reyes. He comido carrot cake mejores, pero este está muy bueno dentro de mis top 3. Pero es el más caro que he comido. Y después de conocer la vida de los popis, damos la despedida a este videazo. Pero ojo, ojo que se viene muchísimo más contenido de República Dominicana y la heroica visita a Haití. El hermano de este hermoso país, la cual comparten la Isla de Española. Espero que les haya gustado este videazo. Por favor, resuélvanme todas las dudas y preguntas que les hice en el video. Los espero por Instagram. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su periño. Realmente, muchísimas gracias. Están apoyando por absolutamente todo. Realmente los aprecio un montón. Me llevé una grata sorpresa. Solamente han sido 10 días. Ojo, ahora estoy planeando regresar. Por eso quiero decirles que si piensan ir a República Dominicana vía Punta Cana, la mejor opción siempre va a ser por Viva Air desde Perú y Colombia. Con sus vuelos baratos y fácil de viajar. Muchas gracias Viva Air porque él fue quien nos llevó hasta este hermoso país. Muchas gracias a todos. Que lo que mi gente y diablo no se olviden por Instagram. Suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.